Carlos Flores es el presidente del comité pro pavimentación de la calle principal de los invencibles. Carlos, hablando de este proyecto, ya lo tienen bastante avanzado. Sí, casi en su culminación. La verdad que hemos estado pavimentando 1.350 metros. Estamos a sólo o escasos 250 metros para llegar al bulevar. No ha sido fácil, Carlos. Yo me acuerdo cuando iniciaron ahí arriba y era un proyecto soñado por todos en estas comunidades. Bueno, la verdad que nadie se lo puede creer, ¿verdad? Nadie se lo puede creer porque es del esfuerzo de la comunidad más que todo. El esfuerzo de la comunidad y del alcalde que nos ha estado aportando. Aquí lo importante para que este proyecto se haya hecho realidad es que ya estaba el alcantarillado sanitario, ¿verdad? Exactamente. Ya tenemos el alcantarillado y ya solamente venimos con lo que es el concreto. Carlos, ¿les ha tocado hacer actividad? ¿Los vecinos han hecho su aportación económica, trabajo? Estamos, mira, en el aporte comunal, estamos aquí, hay cinco comunidades. Está Invencibles, está Fortuna, está Vista Buena, están Los Mangos y está Casa Blanca. A la verdad hemos hecho 40 actividades y la mayoría de los vecinos, el 80%, el 20% no está aportando, pero el 80% está al 100. ¿Un promedio de 4.000, un poquito más por vecino en las actividades? 4.000 lempiras en efectivo porque hemos hecho 40 actividades y cada actividad está de 100 lempiras y 10 días de trabajo por casa. Bueno, si valoramos estos 10 días de trabajo por casa, pongámoslo por barato, ¿a cuánto? ¿A 400? No, damos 200 lempiras por día y 4.000 y 2.000 son 6.000 lempiras hasta ahorita. ¿Ese es el aporte? El aporte. ¿El aporte por vecino? Por vecino, sí, por vecino. Si lo vemos para el beneficio de que ya no van a andar caminando por el lodo ni por el polvo, ¿podríamos decir que es bastante moda? No, es barato, pues, nos sale barato a ese precio. Ahora bien, aparte de eso hay que poner el aporte que les ha dado la municipalidad, ¿en qué? No, la municipalidad la verdad que nos ha dado toda la piedra, toda la piedra, toda la arena, toda la grava y nos ha dado 1.620 bolas de cemento. Bueno, pero ustedes tuvieron el inicio, ¿no? Después de haber iniciado, ustedes fue que tocaron esas puertas. Sí, la verdad que nosotros empezamos solos. Bueno, vos fuiste testigo cuando estuviste con las cámaras por allá arriba, en la fortuna, e iniciamos solos y hemos venido y nos lo has dejado en la mano del alcalde. Carlos, si hacemos el recorrido desde la escuela o del parquecito hasta donde esté el kinder, como dices tú, es un kilómetro 350 metros, bastante grande. No, ya días, ya días venimos, ya días venimos con este proyecto y ya ahorita estamos en la parte final prácticamente. Han sido perseverantes, Carlos, me imagino, ¿en algún momento has pensado en tirar la toalla, en abandonar el proyecto o no? Ya dos veces he renunciado, pero la verdad que la misma gente me ha dado la fortaleza para seguir porque la verdad que ya nosotros ya vamos, como dicen, para abajo, ¿verdad? Pero por aquí van a caminar nuestros hijos. Ahora bien, y si hablamos que para que llegue a tu casa falta todavía el proyecto como 50 metros. Exactamente, porque estamos a 50 metros de la casa y hemos venido, mira, hemos venido haciendo gran trabajar porque ahorita estamos meñando postes ahí. Si vos mirás ahí, se van a meñar dos postes que están ahí y eso hay que pagarlo, ¿entendés? Por parte de los vecinos, no por parte del comité, sino que los vecinos que estamos pegados a esos postes de ahí los vamos a hacer a honoría porque es corto, es reducido el espacio ahí. O sea que por parte de la empresa E.H. no han podido lograr que ellos vengan a hacer el movimiento. No, la verdad que solamente el poste nuevo que mirás ahí se quebró y ellos lo vinieron a cambiar en un día. Y ese aún ahí se puede mover, todavía está metido, ¿verdad? Sí, pero ahí pasamos bien porque la calle trae una longitud de 6 metros. ¿Dá los 6 metros ahí donde está la calle? Sí, da 7 metros ahí, sí. Carlos, yo creo que al final esto va a ser todo un éxito, este proyecto, un proyecto en esta zona. Si alguien cruza el boulevard, nadie podría creer que aquí está este proyecto de alta magnitud y de mucho desarrollo. Sí, la gente cuando se tira por acá atrás por Oasis y viene a dar aquí, y ahí dice, y mira todo esto para arriba, pero la verdad que ya días estamos en este asunto. Sí, bueno, como tú dices, hay personas que no van, un 20% que no han colaborado, pero se van a beneficiar del proyecto. Pues sí, aquí pasamos todos, imagínate que hay gente que cree que solamente la gente de vehículo, la gente que pasa en motocicleta puede ocupar la calle. Si antes aquí era una quebrada, vos aquí era el charquera y todo, y mira hoy como tenemos aquí, y ya venimos cuneteando de arriba también. Bueno, al final hasta el que entra en la mototaxi se beneficia, y el que tiene su moto. Exacto, sí, porque los vehículos se cuidan más. Carlos, ¿tienen cemento? Ahorita un poco de cemento en existencia, tengo entendido que como comunidad están comprando también. Sí, compramos el cemento, estamos comprando cemento, ahorita tenemos 100 bolsas ahí, y ahorita venimos de facturar 160 bolsas, que hicimos una actividad el domingo, y nos quedó una parte ahí, entonces facturamos 160 bolsas de cemento. ¿Con cuánto aproximadamente cemento estarían saliendo ya al boulevard, Carlos? Pues yo creo que con unas 1.200 bolsas. Falta todavía una buena impresión. Como 1.000 a 1.200 bolsas, yo creo que 1.000 bolsas, porque nosotros compramos 200 y algo ahí, con 1.000 bolsas salimos. ¿Se han quedado sin piedra, sin grava, sin arena en alguna ocasión? Nunca, no, nunca. Ahí vos mirás, si vos te vas para abajo, vas a ver ahí con unas 40 bolquetas de piedra ahí. Tenemos arena, tenemos grava, y hay una promesa de parte del alcalde que nos va a mandar 500 bolas de cemento. O sea, hay una promesa más. Sí, el alcalde nos dijo, contá conmigo, yo te mando 500 bolas de cemento, entonces estamos esperando. ¿Y el comité, Carlos, están todavía los del comité que se formó en aquel momento o se ha ido reestructurando? No, mira, de los primeros que comenzamos, yo creo que solamente estoy yo, y ahí los demás tiraron la toalla. Bueno, lo que ustedes recaudan, los fondos, ¿tratan de estirarlo lo más posible para que abunden? La verdad que mirás, si vos mirás a la gente aquí, llegan a las 5 o 6 de la tarde, la gente está trabajando, porque la gente quiere que se termine el proyecto, que llegue hasta abajo, al boulevard, ¿me entiendes? Se llevan todos esos números, ¿no?, de las personas que van trabajando, todo va anotado. Todos tenemos un cuaderno, el ingeniero en piedra ahí, Manuel Cide, él es el que lleva el recuento de las personas que vienen a trabajar, y yo la firmo como presidente. ¿Y él también va inspeccionando la obra? Sí, no, a él se le paga, sí, a él se le paga a la comunidad. Bueno, quizás no un pago, sino algo se le reconoce por ese esfuerzo grande. Se le reconoce a él, una parte, a él. Bueno, Carlos, le felicitamos, y al final, pues, quebrada seca y todo el que entra aquí va a ser beneficiado de este proyecto. Ahí está, ahí, mira, voy, yo me voy a mirar, cuando la gente entre de ese boulevard para arriba va a decir, no, hombre, guau, ya aquí una casa que te valía 300.000 lempiras ya no te va a valer eso, ¿verdad? Sube la pulvalía y todo. Qué bueno, ojalá se motiven esos vecinos que no han colaborado y que al final, pues, digan, aquí está mi aporte. Exactamente, porque fíjate que ahorita la gente, la sesión que tuvimos el domingo, solo la gente de días de trabajo recaudamos 22.000 lempiras. Gente que venía, aquí vengo a pagar mis 10 días, pues, traía los 2.000 lempiras, aquí vengo a pagar mis 10 días, pues, yo no puedo venir, pero aquí está el dinero. Entonces, eso nos motivó, nunca habíamos tenido una actividad como la que tuvimos el domingo. Muy bueno. ¡Gracias!